Música El auditorio va a ser para uso de los habitantes de Montemorelos y tendrá no solamente un tema deportivo, sino también recreativo, cultural será un auditorio polivalente que tendrá funciones diversas y que va a beneficiar alrededor de toda la zona esta, incluyendo evidentemente eventos deportivos de primer nivel será un auditorio profesional Música Muy contentos, ustedes pudieron darse cuenta de todas las buenas noticias que le llegaron a Montemorelos y de la propia voz del señor gobernador, la verdad, muy agradecido, yo lo he mencionado siempre nosotros nos hemos encargado siempre de ir a adentrarlo a él de que pide Montemorelos, de que pide nuestra gente, de tanta necesidad este crecimiento que tiene el municipio, pues nadie lo detiene ya y eso es bueno, es maravilloso Música Música Música